Buenos Días Continuando con más de programa de la mañana de este día, todos los buenos días Nicaragua, y hoy tenemos el placer de dos psicólogas que son parte de la Fundación de Nicaragua para comentarles acerca de la experiencia que han vivido al llegar a elaborar dentro de lo que es esta fundación y esta organización, pero sobre todo cómo ha sido la percepción de ellas, lo que han venido recibiendo y a la vez el trabajo que han venido y para eso hoy tenemos para acá Sara Valentina García y la compañía Patricia Ortiz, ambas son psicólogas y trabajan con el psicóloga Nicaragua. Buenos Días, un gusto que estén para acá. Muy buenos días, primero también, gracias por la oportunidad, pues como justo mencioné, soy Iván Patricia, y en el 2019 yo ingresé al Centro Psicóloga Nicaragua, a hacer mis prácticas profesionales, y en el año pasado, pues como yo ingresé al Centro Psicóloga Nicaragua, a hacer mis prácticas profesionales, yo no conocía de la Universidad de Nicaragua, que es el Psicóloga Nicaragua. En otros dos, ông Douglas México, que es el S array de Nicaragua que tenía muy buenos días, En la universidad, si te hablan de esta pasión, pero no vamos a la práctica, solo somos muchas prácticas en los paroles, más que todos los paroles, porque también amado el centro para para esta pasión, también tenemos los pasión, trastornos del desarrollo, trastornos del aprendizaje, también problemas motrices, problemas sensoriales, que son los parámetros de condiciones, son los que se tratan en el centro. Ok, Sara, comentame por favor, para que no puedas acertar de lo que has recibido después de darse cuenta de toda esta vivencia, igual que te pasa lo mismo, de lo que vas a hacer prácticas, o como fue, indelucramente, como lo que el chico va a entrar. ¡Gracias! 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 No, no... yo nada agradezco porque si tu ha sido una experiencia del mencionador dentro de tu mano... de salir de la parte académica, pasar a la parte de la práctica... de llevarla a cabo... de la práctica con otros niños, adolescentes o adultos y el ver esos cambios... es la satisfacción más grande... y ver la familia como tiene esa alegría... de ver ese proceso... ¿De qué estoy ubicado, por favor, para que se puedan hacer nuestros amigos televidentes si quieren un saludo, si quieren un asignante de sociedad con usted? ¿De qué estoy ubicado? ¿Cuál es tu palabra? Bueno, estamos ubicados de la estación de la policía, dos cuadras abajo, dos al lado, una y media arriba. ¿Bultavista? Linda, ¿bultavista? ¿En redes sociales qué me parece? Otra referencia puede ser detrás de la biblioteca alemana, nuestro número es 8480-6129. Y aparezco en el marcito de mi parada en las redes sociales. Sí, cada vez mi parada. Muchas gracias, chuta. A la mano. Gracias por acompañarnos. Gracias. Así que mi nombre es el que entrevista y el que entrevista es el que está pasando en la conversión, es el que está pasando en la vida. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. Llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba, Canal 12, Nicaragua, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.